bueno chicos estamos aquí para abrir los expert de el otro día os enseñe el starter de aquí hoy vamos con él es verde vale vamos a abrir primero uno a ver que nos sale que en estas vienen más cartas guay 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 vamos con ello aquí perfecto wow fuera esto fuera y vamos primero a abrir el sobre verdad vamos a ver que nos toca de 29 o es un césar ex tú exist esto es un truño como un piano pero bueno vamos a acercarlo un poquito más para que hubo para que lo veáis ha tocado ésta después mi color androide el puy puy capricius de 14 ya con androide 13 full mira el líder el divin y un súper con 20 pues bueno oye menos da una piedra pero bueno a ver qué a ver qué nos sale vamos a verlo aparte del líder que más tendremos de foils lo primero el líder vamos a ver cel cuando esta carta es puesta en el líder área eliges un cell games arena de tu deck y la activas vale y no puedes activar otros field para duración del juego después de la tm una vez por turno eliges una green o yellow guardín carta de la mano y la pones debajo de esta carta entonces eliges una carta de la vida y la pones en el drop area y acto seguido roba dos cartas y si el total son cuatro o más de las energías entre tu y tu oponente robas dos cartas y le das la vuelta dado la vuelta bonito es poco cel y cel juniors en les supremas y su frente y perdón el activo email una vez por turno eliges una green o yellow carta de la mano y la pones debajo de ésta entonces eliges una carta de la vida y la pones en el drop robas otras dos cartas y una vez por turno un activo email eliges dos cartas debajo de ésta carta y la pones en el drop area juegas dos cel juniors tokens así que bueno se quiere a campo no está mal no está mal si tendrá que ver a ver qué tal vale lo siguiente vegeta 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 aquí yo creo que se ve mejor con la luz no si yo creo que sí sobresaya vegeta que tiene el auto que cuando esta carta ataca eliges una oponen skills battle card o sea una carta skills y la vez que yo entonces esta carta gana más 5000 para la duración del turno que más un permiso progen por una amarilla activa y battle eligen 2 el token en tu batelaria y los remueves del juego porque hace el token removido del juego con esta habilidad eliges una oponen battle card y la pones en red mode y el activa y main de esta pagando una si tu líder es una celcar añades esta carta a tu mano desde el drop area es decir la puedes reciclar casi casi cada turno por así decirlo vale vamos a ver qué más nos ha tocado un son gohan de 8 bastante bien bounded victor es bicolor verde y amarilla a ver a ver cómo se puede ver mejor bueno yo creo que ahí se ve hasta mejor triple strike en el gestos sucesor una verde una amarilla y una de cualquier color eligiendo de tu batelaria justo cartas hasta 8 la puedes jugar por tres energías y cuando esta carta ataca una vez por turno eliges un yellowson goku de tu drop area y combos comas con ella así que bastante guay bastante guay vamos a ver el cel de 8 el cel de 8 perfection misspent también es verde amarillo en el gestos y cuando juegas esta carta eliges hasta un oponente de tareas pescado el auto es que eliges una 18 debajo de esta carta y la pones en el drop area cuando tu oponente ataca niegas el ataque entonces eliges una green yellow util color cel vale de coste 4 o debajo de esta y la juegas vale y pones esta carta en el drop area es decir debajo de esta va a ir un androide 18 y un cel de 4 para ello te quitas la androide 18 y la pones en el drop area niegas el ataque y eliges un cel de debajo de 4 lo juegas y está a drop bastante bien el cel de 4 es este totocho tiene junior azor vale que eliges una 18 en tu drop area y la pones debajo de esta carta eliges un cel de 8 de tu deck o de tu mano y lo juegas encima de esto en activo es decir puedes pegar primero con este y entonces safleas tu deck si tiene cuatro más energías cuando esta carta es puesta en el drop desde el battle area por una skill eliges hasta un cel de coste 8 entre el drop area y lo juegas joder así que esto está muy muy bien estas han sido las cinco foil que me han salido en en este expert deck vale vamos a seguir viendo hay un cel de uno que tiene union absorb que eliges un androide de tu drop area android 17 y la pones debajo de esto eliges hasta un green yellow multicolor cel de coste 4 es decir este de tu mano o del deck y lo juegas encima de esto en activo y safleas así que está bastante bien android 18 daño inminente por una si un líder es un androide y mandas esta carta a drop area del drop area a tu guard eliges un grino yellow android de uno de tu drop area y lo añades a tu mano es decir te puedes reciclar los de uno o hay más pero por ejemplo los de uno o este que es un counter que lo niegas y juegas esta carta y si tu líder es un androide cuando juegas esta carta eliges una battle card con un coste de 4 o menos que tenga androide en su nombre desde tu deck y la pones en el drop area es decir puedes directamente juegas esto turno 1 turno 2 vale turno 2 por así decirlo mejor dicho tu turno 1 fase de defensa vale porque sería tu modo del contrario juegas esto y te buscas esto y lo pones en el drop area lo que hace que puedes jugar el cd1 absorber y poner el de 4 así que es bastante bien mucha de sinergia mucha sinergia bello que guay después en son goku valian blake thou cuando tomas con esta carta desde tu drop area eliges una grina no yellow multicolor son gohan childhood en tu batelaria y la pones en active mode es decir atacas con esta una vez por turno te pones esta en combo y como está atacando se pone así pues te la pone en activo así que puede volver a atacar es un dual attack por así decirlo si tenemos esta en el drop jope muy muy buena después el otro vegeta el otro pernicius el otro gohan el otro cel y el otro cel y lo demás son cartas de soporte que está dando los de 20 el doctor pero para buscar el androide 17 cuando en el fighter este esto para darle doble strike a un androide el robar de por uno más 10.000 el shocking deadbolt que se estaba hiper 8 últimamente para venderse después tenemos entre el juniors de 29 estos son cartas nuevas ya que si tu líder excel pues esta carta en el drop area es incluir el cel y por esta carta en el drop area desde tu mano desde el bate el área juegas un sale token así que bastante guay bastante guay va el súper como el doctor pero bueno muy bien el androide 18 que es un blocker vale el androide 17 bueno no no es el androide es hell fighter vale que juegas esta carta es un corte de play sale por dos cuando juegas esta carta o expuesta en el drop area desde el bate el área con una skill eliges hasta una opon en battle car y niega sus skills por la duración del turno muy bien super como el otro supercombo vale de android 18 y el cel games arena que te viene uno nos hace falta más para el deck y el contra el attack de light bullet que niegas el ataque pones dos de tus battle cars en res mode y si lo has hecho tu oponente no puede atacar con solo puede atacar combate una vez más por turno es decir una flying bus extra así que hasta aquí el el expert de vale vamos a abrir el segundo a ver que nos sale de foil sobre todo vale aquí lo tenemos vamos primero a abrir esto a ver que sale de foil no sé tengo ya curiosidad de ver que me puede salir de foil aparte vale está para trinch y bueno un un cel de uno foil bien uno de 18 un son gohan un cel y un android de 4 bien 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 me gusta me gusta me gusta me gusta mucho puede separar estas que son justo las del starter y la pongo con las del starter que están aquí vamos a verlo bueno tengo dos de estas muy bien muy bien me gusta me gusta y nada para terminar el unboxing vamos a ver que puede tocar en este sobrecito vamos a ver si sale algo guay no wow pues mirad chicos que es un poco mierdin es un poco mierdin pero bueno mine is passion freezer ta 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 y nos ha salido una reworked vale el father and son kamehameha en esta reworked lo que pasa es que pues una vez por turno eliges una o dos cartas de tu vida y la pones en tu mano cuando esta carta ataca se pone en active mode es decir tú atacas eliges una o dos vidas lo que tú quieras y lo pones en active mode si la vida es de tres o menos eliges dos cartas y una energía y la pones en activo bueno robas dos cartas perdón y si tuvidas de tres o menos robas dos cartas y pones una energía en activo después por la vuelta es cada vez que atacas robas una en activa imate una vez por turno durante tu turno eliges una carta de la vida y la pones en el drop varias esta carta ganar más diez mil y triple strike para la duración del turno después activa email once fortune o sea una vez por turno sweet discard to activate mode vale por tanto una vez por turno con esta carta en activo y al final de tu turno pierdes el juego si no lo ganas antes claro pero vamos que el rey world está súper súper chulo pero muy muy bonito así que bueno y este android de 15 pues así de free pero bueno así que chicos hasta aquí la apertura de 15 espero que os haya molado y nos veamos en los próximos vídeos así que estaros atentos adiós adiós